El Tai Chi es un arte que se dibuja con el cuerpo, es un arte de origen chino y se hace de una manera muy suave, lenta, para que la mente pueda conectarse de una manera especial, natural, espontánea con el cuerpo. Y uno pueda a la vez hacer un proceso de introvisión hacia adentro. Eso es el Tai Chi. ¿Quiénes pueden practicarlo? Pueden practicarlo mujeres y hombres a partir de 5 años hasta 80, 90 años. O sea, podemos encontrar adolescentes haciendo Tai Chi también, gente joven. Sí, vos ves acá en este grupo que está practicando, vas a ver jóvenes practicando, gente de tercera edad, gente con capacidades especiales. Así que... Hay una persona ciega. Hay una persona ciega practicando con nosotros y muy bien. Qué experiencia distinta. Experiencia distinta para él y para mí. Y para todo el grupo también, porque nos permite adaptarnos a otros tiempos, a otros ritmos. Así que es muy interesante. Recién veíamos elementos como el abanico. Sí. El Tai Chi tiene esta capacidad de trabajar la energía con distintos elementos. Con la espada china que se llama Qian o el abanico que se dice Sam. Y bueno, es también una experiencia estética interesante, porque uno tiene que ir aflojando y trabajando el cuerpo de otra manera. Ya no solamente con la palma, sino con un elemento. ¿Qué día se puede practicar aquí en la Biblioteca Nueva de Julio? En la biblioteca estamos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 y media. Y en el Club Lácar también hay varios horarios y en la Escuela 179. O sea que hay varios lugares. Hay varios lugares. ¿Te paso un teléfono? Sí, cómo no. 0, 2, 9, 4, 4, 15, 28, 98, 85. Y yo diría que es juego para mí. Un juego. Un juego con... Con algo muy importante que es mi ser, mi ser, mi ser interior. Juego conmigo. Por eso una de las cosas que a mí me gustaría que hicieran mis nietas es que empezaron desde pequeñas a practicar el Tai Chi. Sí, porque son disciplinas que, aparte de la geografía, le dan mucha motricidad a todo el cuerpo. Claro. Es mucha elasticidad. Y para mí representa mucho la tranquilidad. Ajá. La sabiduría. Ajá. Y aparte me enseñó algo que a mí me cuesta mucho que es retroceder, cuando tengo que retroceder. Ah, mi amor. Y avanzar cuando tengo que avanzar. Creo que es excelente. Mismo, personas que tengan problemas de salud, que es muy beneficioso. Mismo, personas que tengan problemas de salud, que es muy beneficioso.